Claudio Boada Te habla Marcela Cruzorniani Estamos con el equipo que integramos con Alejandro Nanía, Graciela Sassano Mariela Bonagota El equipo del Amor es más fuerte en pleno Claudio, para poder conversar con vos Sobre, bueno, algo Que es Tan importante como La política de segmentación Tarifaria Que comienza, comenzó ayer, ¿verdad? Sí, bueno Ayer empezó, se puso en marcha El registro A través del cual Todos nosotros tendremos Que inscribirnos Inscribir nuestros grupos familiares O de convivencia, ¿no? Inscribirnos individualmente Inscribir nuestros grupos familiares O de convivencia A los efectos de Mantener, de acuerdo a los Distintos criterios establecidos Mantener el El subsidio, ¿no? Hay un sector de la población Que va a pagar Tarifa plena Que son aquellos Que tienen Mayores recursos Y el resto Va a seguir Recibiendo O manteniendo Los subsidios Sí Sí, y bueno Y esto ha traído Bueno, alguna Complicación Entiendo Por páginas Colapsadas Como era Previsible, ¿verdad? Pero ¿Nos podés comentar Un poco Los detalles Sí De cómo viene Este Digamos, cómo se ha pensado Esta segmentación Sí En principio Nosotros decimos Que la segmentación De los subsidios Nos parece que es una Pincelada de justicia Que es una acción De justicia En medio de toda esta Situación Socioeconómica Porque La esencia De la segmentación Es Que los subsidios No No dárselo A la oferta De electricidad Y gas Sino que Dárselo A las personas Que lo necesitan Para cubrir Sus facturas Entonces Aquellos que tienen Mejor situación Económica No necesitarían El subsidio Otros sectores Sí que los mantienen Esa es la esencia Con la cual Estamos totalmente De acuerdo Después La problemática Se ha dado En la implementación Que Que la implementación Ha dejado lugar A críticas Porque Es una implementación Que se ha hecho Aceleradamente Sin un análisis A nuestro En nuestro entender Un análisis suficiente Y sin tener Suficientes Bases de datos Como para corroborar Los datos De cada uno Pone Se pasó De una consideración Del individuo Cuando se hablaba De tres canastas Y media básica En la audiencia Del 12 de mayo Se hablaba Sobre el individuo Que solicitaba El subsidio Y después Cuando se dicta El decreto A mediados de junio Se estableció Que esas tres Canastas Y media básica No es sobre El individuo Un ingreso Neto del individuo Sino del grupo Familiar Entonces Termina Termina Siendo Perdiendo El subsidio Un sector Que es más amplio Que el 10% Si el 10% De la población La considerando Personas Individualmente Que poseen Un ingreso Superior A 350.000 Pesos mensuales Hoy Al ser El ingreso De 350.000 Pesos mensuales Considerado Por grupos Familiares Encontramos Mucha más gente Que Que va a ingresar Entonces Con este criterio Se están tocando Sectores Algunos sectores Medios Que nosotros Consideramos Que necesitan Mantener El subsidio Por ejemplo Un Un Una pareja En que ambos Trabajan Y tienen Por ahí Un hijo Que está Trabajando También Que ha terminado El secundario Que está Empezando Con sus Primeros Trabajos Que Que se Banca El mismo Los gastos De la universidad Por ejemplo Ese grupo Familiar De acuerdo A los Ingresos Entraría Dentro Del Dentro Del De la Quita De subsidios Y así Podemos Hablar De muchos Casos Un Matrimonio Y una Persona Con jubilación Que conviva Una persona Que tiene Un trabajo En relación De dependencia Y además Tiene una Categoría Del monotributo Porque Porque hace Alguna Algún Trabajo Una changa Aparte De su trabajo En relación De dependencia Bueno Hay mucha gente Que termina Ingresando En esta Categoría Buenas tardes Alejandro Alejandro Ananía Le habla Un gusto Tenerlo Con nosotros Que tal Un gusto Para mí Conversar Un rato Con ustedes Muchas gracias Dos preguntas Una En el caso De que un Trabajador En relación De dependencia Esté además Inscrito En una Categoría De monotributo Por una Cuestión De que Es un Profesional O Realiza Una Tarea Lo que Se va A sumar De ese Monotributo Es La Presunción De Ingresos O Lo Efectivamente Facturado Esta sería Una Pregunta Y Segunda La Otra Si por ejemplo Hay un matrimonio O un grupo Familiar Que llega Entre cuatro Por ahí A los 350.000 Pesos Pero tal vez Tienen 60.000 70.000 O más Entre alquiler Expensas Y Ahí quedarían Afuera ¿Eso está Previsto? No Eso no está Previsto Te contesto Las dos Preguntas Primero El monotributo Nosotros consultamos Y Lo que van a hacer Es Tomar una Presunción De De acuerdo A la Categoría La Presunción De De Facturación O sea Si vos Tenés Todas las Categorías Del monotributo Tienen Una Categoría Un Monto Máximo Anual De Facturación Dividirán Eso Por 12 Por 12 Y Esto es Lo que Ellos Presumen Que es Tu ingreso Ingreso Mensual Si vos Sumas Un Profesional En Relación De Dependencia Sumas Su Su Sueldo En Relación De Dependencia Más Lo que Presumen De Monotributo En Muchos Casos Van a Quedar Excluidos De La Van a Quedar Excluidos De Los Subsidios Y Van a Pagar La Tarifa Plena Y El Otro Caso Que vos Mencionabas También Es Así Al Sumar Los Ingresos De Todos Los Miembros Del Grupo Familiar Y No De Uno Solo Como Se Había Dicho En Audiencia Pública Al Sumar Los Ingresos De Todo El Grupo Familiar Hay Muchos Grupos familiares De Muchas Personas Que Llegan Al Punto Que Van A Llegar A 350 mil Pero Que Por Eso No Quiere Decir Que Tengan Una Capacidad Económica Tal Como Para Dar La Tarifa Plena Porque Son Muchos Miembros Porque Tienen Distintos Gastos Por Lo Que Sea Por Otro Lado Lo Que Decía En Ningún Lugar Se Considera En Que Se Gasta El Dinero Sino Que Se Considera El Nivel De Ingresos Quiere decir Que No Importa Si Vos Alquilás Si Sos Propietario Vos Imaginate Que Este Es Un Grave Problema Porque Hoy Un Alquiler En Capital Federal O En Amba 70.000 Pesos Es Una Cifra Para Una Familia Grande 70.000 Pesos Es Un Alquiler Bastante Habitual Entonces 60.000 Pesos 70.000 Pesos Ahí Ya Se Se Va Una Porción Bastante Importante Del Ingreso Y otra Pregunta Mantengo Una Breve Pregunta ¿Qué pasa La persona Que se Incribe En Agosto Digamos Diciembre De este Año Saca Sus Servicios En Un Lugar Nuevo Hace Una Construcción O Entra Alquilar Algún Lugar ¿Cómo Eso Está Previsto ¿Se Habla Algo O Se Resolverá Más Adelante No El Registro Es De Por Si Dinámico No Es Un Registro Estático Lo Que Pasa Que Nosotros Tenemos 16 Millones De Medidores De Electricidad 10 Millones De Medidores De Gas Que Se Tienen Que Anotar Todos En Forma Conjunta Ahora Al Inicio Entonces Ahí Está Un Gran Volumen De Información De Anotarse Pero En Si Mismo El Registro Este Es Un Registro Dinámico Que Seguramente Habrá Muchas Altas Y Bajas Todos Los Meses Por De Que Un Grupo Que Una Familia Deja De Estar Uno De Los Integrantes Por Nuevos Trabajos Por Cesen Ciertos Trabajos Así Que El Registro Estará Previsto Como Un Registro Dinámico Que Va A Estar Día A Día Incorporando Nuevos Datos ¿No? Gracias Sí Claudio Acá La compañera Graciela Sassano Quería hacerte Una Pregunta Estamos Promediando El programa Pero Vamos Adelante Bueno Buenas Tardes Claudio ¿Qué tal Graciela? Bien 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 ¿Tabe La posibilidad De De acuerdo A estos Registros Por ejemplo Que se Determine Que Determinada Persona No Recibe O No Sigue Recibiendo El subsidio Y Por una Causa Determinada Que no Consta En En Estos Registros ¿Cabe La posibilidad De revertirlo De dialogar De ver Qué pasó Tenerlo Como Un Tema Diferente O Es Todo Tan Estructurado Que no Va Por ejemplo Sería Lo Concreto Locales ¿Qué pasa Con eso? No se Habló Nada No Se Dice Nada No Todo Este Sistema Es Para Usuarios Residenciales Eso Es lo Primero Que Tenemos Que tener En Cuenta No Es Para No Es Para Facturaciones O Servicios Comerciales Industriales Profesionales De Ningún Otro Tipo Cada Cada Persona Que Se Escribe Se Va A Poder Escribir En Un Domicilio Porque Digamos Vive En Un Terminado Lugar Y La Inscripción Es Personal Porque Vos Te Anotas Con Tu Documento Pero Tenés Que Validar Tu Documento Con La Anotación De Tu Número De Trámite Eso Significa Que Cuando Uno Hace La Inscripción En El Registro Tenés Que Tener El DNI Para Mirar Bien Porque Hay Un Número Chiquito En El DNI Que Se Llama Número De Trámite Que En Eso Vamos A Tener Acceso Solamente Cada Uno De Nosotros Mirando Nuestro Nuestro DNI Y Me Perdí Si Me Si Me Quede Sin Contestar Algo Disculpame Graciela Si Me Podés Repetir Si El Tema Era Si Iban A Rever Casos Puntuales Te Digo Un Lo Digo Muy De Cerca Por Ejemplo Una Persona Que Vive En Un Local Su Vivienda Es Un Local Pero No Funciona Como Local Sino Como Vivienda Claro No Creo Que Esa Persona Tendría Que Hacer El Tendría Que Hacer La Escripción En El Registro Poniendo El Local Como Vivienda Donde Le Piden El Domicilio Es El Lugar Ese Para Que Ahí Le Mantengan Le Venga La Tarifa Con 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 Subsidio Creo Que Va a Haber Muchos Casos Límites Como Este Que Vos Estás Mencionando Hay Un Proceso De Revisión Que Da Lugar A Cierto Este Proceso De Revisión Todavía No Se Puso Según Lo Que Comentaron Los Funcionarios Del Ministerio De Perdón De La Secretaría De Energía Dentro De Estos Próximos Días 10 15 Días Se Va a Poner En Marcha Este Proceso De Revisión Va a Haber Todo Un Sistema En El Cual Uno Puede Porque Por Ahí Alguien Que Se Equivocó En La Carga De Los Datos O Algo Que Surge Posteriormente Bueno Hay todo Un Proceso De Revisión Y De Reexamen Eso Va a Estar Bien Delimitado Y Se Va a Marcar De Cómo Cual Va a Ser La Práctica Hoy Todavía No Conocemos Cómo Es Ese Proceso Pero Hay Un Compromiso De La Secretaría De Energía De Ponerlo En Marcha En Breve Claudio Te Tomamos Entonces La Palabra Para Bueno Volvernos A Contactar Y Hacer El Seguimiento De Cómo Se Va a Implementar Esto Que Bueno Tanto Nos Interesa Porque Afecta Directamente Al Bolsillo De Los Y Las Argentinas Y Bueno Por eso Mismo Te Agradecemos El Contacto Nuevamente Y Quedamos Bueno Para Seguir Conversando De Estos Temas Bárbaro Un gusto Y Sí Un abrazo Y La verdad Que les Agradezco A ustedes La función Que están Cumpliendo Los Medios En En La Difusión De Esto Y Nosotros A Disposición Para Poder Clarificar A Toda La Audiencia Un gusto Muchas Gracias